Como siempre en Parque Estancia La Quinta lo recibimos a Iván Barrera que nos acompaña siempre capacitando desde las terapias holísticas alternativas esta vez en Bienestar y Salud. Se va a realizar en la Sala FOND, el Gobierno Municipal junto a la Secretaría de Turismo, la Dirección de Cultura y Parque Estancia, lo han invitado a Iván a que nos capacite sobre el tema. Bueno, ¿cuáles son las principales herramientas que se van a brindar? Bueno, principalmente vamos a tomar el tema de la salud holísticamente. La mayoría de las personas se preguntan qué es holístico, ¿no? Holístico significa esto y todo lo demás. En el caso de esta capacitación veremos la salud y el entorno que conlleva la salud. Porque la salud no es una cuestión solamente de medicina. La salud está en nosotros, igual que está la enfermedad. Y depende de nosotros el estar bien o no. Entonces recurrimos al médico en momentos extremos. Pero ahora recurrimos al médico ya casi siempre por cualquier cosa. Y nosotros queremos mostrarles desde la experiencia personal, porque todo esto está trabajado desde la experiencia personal. O sea, yo soy óptico, me dediqué a la óptica casi toda mi vida. Y un día me dijeron, mirá, pibe, tu salud está destruida. Tenés tu expectativa de vida de 7, 8 años más y no hay un trasplante de hígado, porque tu hígado tiene cirrosis. Yo no había bebido nunca alcohol. Y, bueno, ahí me quedé. No me dieron ninguna otra opción. Y, bueno, mi salud se iba deteriorando cada vez más. Tenía 27 años en ese momento y cuando llegué a los 32 años ya dependía de ventolín, de, bueno, inhaladores nasales, bucales, pastillas para dolor de cabeza, para todo. Entonces tuve la gran oportunidad de encontrar una persona que me enseñó que la salud era mi responsabilidad, no la del médico. Pues yo esperaba que el médico me sanara y no me sanó. Entonces empecé a hacer cosas, empecé a cambiar mi forma de pensar, que ahí empieza todo. Y queremos mostrarle a la gente que puede mejorar su salud, ¿sí? No deje el médico, pero sí puede ir mejorando su salud, ¿sí? Creando conciencia de su entorno. Aquí vamos a tratar sobre el Feng Shui. ¿Qué es el Feng Shui? El arte de ordenar la energía del hogar, por ejemplo. Cómo nuestro hogar, nuestra casa, también se enferma con nosotros. O a veces enferma la casa, enferma a las personas. Desde ese punto de vista, le llamamos holístico. Y la medicina integrativa, hoy muchos médicos están aprendiendo estas técnicas, reflexología, acupuntura, digitupuntura. Y, bueno, nosotros venimos del otro lado. Entonces, queremos integrar, que la gente pueda conocer en primera mano cómo hacer para mejorar su vida, su salud, ¿sí? De forma holística. Así mismo. Bueno, para aquellos que quieran ir, ¿qué deben hacer? ¿Inscribirse? ¿Directamente ir? Sí, directamente ir, si quieren. Si no se inscriben en el Parque Estancia La Quinta, será el día sábado, el próximo sábado, 14, de 14 horas a 17 horas. Así que están todos invitados, jóvenes, mayores, mujeres, adultos. Esto es para todos. Todos podemos mejorar nuestra salud poniendo un poco de conciencia y viendo no solo a nosotros como un cuerpo, sino como una relación con los demás, la pareja, el trabajo. Muchas veces seguramente les habrá pasado que están mal en el trabajo y su salud se resiente, ¿sí? Porque me llevo mal con mi compañero, con mi jefe. Entonces, tengo fiebre porque no quiero ir a trabajar, ¿no? Entonces, todo esto se puede ver aquí y cómo mejorar no solo la salud, sino porque aquí vamos a tratar también el tema de la palabra. Cómo la palabra incide en nuestra vida diaria. Porque a través de nuestras palabras creamos nuestra realidad. Entonces, también vamos a ver un poco de neurolingüística y qué es la palabra y cómo poder usarla mejor, ¿no? ¿Quién da un costo? Tiene un costo, sí, es una colaboración de 400 pesos. Así que es muy poco para este momento y para lo que vamos a ofrecer. ¡Gracias!